De Radio Santo Domingo Televisión Nos informan que de la esquina Amado García Guerrero con la Concepción Bona la policía, los Cacos Blancos, no están amedrentando el pueblo, no están ametrallando el pueblo el Amado García Guerrero con Concepción Bona están ametrallando y nos informan que desde el puente están también ametrallando así es que esto tiene que definirse definitivamente la situación de la policía con permiso a todas las personas residentes en la ciudad de Santo Domingo sobre todo en el centro de la ciudad la consigna es colocar espejos en las azoteas con esos espejos, de acuerdo a informaciones que tenemos de pilotos no pueden volar por los reflejos espejos en todas las azoteas de Santo Domingo ¡Imediatamente!